Quiero escribir tu nombre Entre las letras de otra canción Para ti demostrarme Que puedo conquistar tu amor Ay, la, la, la Ay, la, 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 la La, la, la Tú tienes todo el amor Que nadie puede imaginar Tú te llamas amor Eres algo angélica Yo sí soy feliz Teniéndome cerca de mí Sin ti no puedo vivir Eres todo para mí Va, 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 va La, 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 la Estamos juntos hoy los dos En primavera Has encontrado una rama De actuar como quieras De los demás ya no hay que hablar Ellos también encontrarán su amor Soy feliz Solo pensar que otra vez como ayer tu querer me traerán Soy feliz Solo pensar que otra vez como ayer tu querer me traerán Solo brillarán nunca Solo brillarán nunca Su saludo me alcanzará Mis lágrimas ahora te buscar Cuanto mejor de amor Azul negro o azul Nos vamos donde quieras tú Nos acordamos de llevar Maletas llenas de amor Lana, la, 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 la.